Muevete Chilo Sinaloa es una iniciativa del gobierno del estado operado por V-Bike, la cual busca mejorar la movilidad de los ciudadanos a través del programa de bicicleta pública promoviendo este vehículo como un modo de transporte cotidiano cómodo y sustentable. En la primera etapa se instalarán 121 estaciones con 150 bicicletas, las cuales podrán transitar en el primer cuadro de la ciudad, permitiendo que los usuarios puedan desplazarse en tramos cortos con mayor facilidad. Estas estaciones tendrán una separación aproximada de 300 metros una de la otra, por lo que será fácil el acercamiento al destino requerido. El polígono comprende un área de 5 kilómetros cuadrados, el cual se delimita por el boulevard Rosendo G. Castro, al oriente el boulevard Macario Gagiola, al norte la avenida Juan de Dios Batis, la calle Santos de Goyado, el boulevard Justicia Social y al poniente el boulevard Antonio Rosales. Este sistema opera a través de una aplicación donde podrás adquirir la membresía que más se acomode a tu economía. El tiempo mínimo de viaje es de 60 minutos. Los costos de la membresía son 5 pesos el viaje, 49 pesos mensual, 229 semestral y 399 la anualidad, en donde podrás realizar los viajes que desees en el periodo adquirido. Cabe señalar que Sinaloa tiene el costo más bajo del país en este servicio. Para iniciar con tu viaje deberás seguir los siguientes pasos. Descarga la aplicación V-Bike, localiza una bicicleta, desbloquea leyendo el código QR, pedalea y bloquea al finalizar el viaje. Algunas reglas de uso son respetar las señales de tránsito, verificar que la bicicleta se encuentra en buen estado, terminar el viaje en la aplicación. Cualquier periodo extra genera recargos, devolver la bicicleta a la estación y tener más de 16 años. El director de movilidad mencionó que el proceso para que arranque este proyecto va muy avanzado, por lo que esperan que antes de finalizar el año se ponga en práctica. En este momento estamos en coordinación con el municipio para obtener los permisos de instalación que nos permitan avanzar ya en lo que es la implementación del sistema, en la instalación de las estaciones y próximamente ya tener las bicicletas. Esta alternativa tiene la generosidad de ser amigable con el medio ambiente e invitar a realizar actividades recreativas, además de poner a los mochis como una ciudad vanguardista. Kenia García, Meganoticias.